Hoy, por fin, tras haber salvado a toda la humanidad y haberme librado de todos los agentes de policía, ha llegado el día de mi coronación. ¡Gira! ¡Sal de donde demonios estés! ¡Cobarde insolente! ¡Aquí estoy! Veo que has tenido la valentía de venir. Yo, yo seré el dios del nuevo mundo. ¿Dios del nuevo mundo? Eres un simple mortal. Y lo único que estás haciendo es cometer asesinatos cruelmente. Personas mueren cada día por enfermedades, por accidentes. Yo solamente elimino a criminales que merecen morir. ¿Qué hay de malo en lo que hago? Estoy purgando el mundo de maldad. ¿Purgando el mundo? Lo único que estás haciendo es evadir la ley. Estás imponiendo una justicia. Injusta. Estoy harto de este estúpido enfrentamiento. Hoy, por fin, me liberaré de ti. Y me convertiré en el dios del nuevo mundo. ¡Eso es lo que tú te crees! ¡Kirin! ¡No! ¡Qué demonios has hecho! ¡Eso no es igual ahora! ¡Lucha! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Gracias! 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 ¡¿Qué has hecho?! ¡¿Qué es eso?! ¡No! 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 ¡No!